Bueno, vamos al lío Te han explicado las áreas en semejanza ¿Vale? Bueno Vamos con un rectángulo ¿Vale? Como supone que este rectángulo mide De ancho 6 4 y alto 3 ¿Vale? ¿Cuál es el área? 12 ¿No? Y ahora vamos a hacer un rectángulo El doble de grande Es decir, que tiene una razón de semejanza de 2 Siendo que esto mida el doble de largo Y esto también ¿Vale? El área es el doble No es el doble Si tú calculas 8 por 6 es 48 48 no es el doble de 12 ¿Qué relación hay entre los dos áreas? ¿Eh? No, la razón es la misma entre los lados Pero entre las áreas no La razón entre los lados es 2 6 entre 3 es lo mismo que os entre 4 es 2 Sin embargo, las áreas la razón es 4 ¿Hay alguna relación entre este 4 y este 2? Pues sí, la razón es que esto es el cuadrado de esto Esto es el cuadrado de esto Vamos a ver por qué Si yo tengo esta distancia 4 y 3 Si yo multiplico las 2 por 2 Si luego calculo el área Es 2 por 4 Por 2 por 3 ¿Vale? Si yo lo reordeno Es 2 por 2 Por 4 por 3 Es decir, el mismo área que tenía antes Pero la multiplico Por el cuadrado de la razón Entonces yo puedo llegar a esta conclusión El área De una figura simétrica a otra Es la razón entre los lados al cuadrado Por el área de la original Y así te ahorra un montón de trabajo Vamos a suponer que tuviéramos otro rectángulo Que en vez de ser El doble fuera el triple El triple sería 4 por 3 es 12 3 por 3 es 9 12 por 9 108 ¿Qué relación hay entre el 108 y el 12? 108 entre 12 es 9 Exactamente la razón entre los lados Que es 3 al cuadrado 9 Se cumple que el área del más grande Es la razón entre los lados al cuadrado Por el área del más chico Que es 12 Entonces con esta fórmula Puedes hacer las áreas de figuras semejantes Mucho más rápido Calcula el área de la chica Y le multiplica por la razón al cuadrado Y le da el área de la grande Eso es lo que te han explicado hoy ¿Te han explicado los volúmenes o no? Ahí está Lo que está puesto ahí Lo que está puesto ahí Y con los volúmenes al cubo